Yeah, yeah Latino Record It's your boy Prince Hey 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 Me ayuda Ya no puedo aguantar, mi Dios, me ayuda Ya me encuestó y tiró la bolusa Ya tomo mal y que borracho bolusa Me fala solo, ¿Vocés gay? ¿Vocés cuál? ¿Qué estás a mi hacer? No es normal ¿Vocés gay? ¿Vocés cuál? ¿Qué estás a mi hacer? No es normal Mata un, mata dos, mata todos, mata tres, mata cuatro, todos mortos No entiendo como mató todos los monstruos ¿Con qué? ¿Tarracho en gombe la menta? 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 ¿Vamos a... ¿Nosos cuerpos juntos es tsunami? ¿Nosos cuerpos juntos es tsunami? ¿Vocés mimo es carne con carne? ¿Vocés más fina? Mata un, mata dos, mata todos, mata tres, mata cuatro, todos mortos No entiendo como mató todos los monstruos ¿Con qué? ¿Tarracho en gombe la menta? ¿Tarracho en gombe la menta? ¿Tarracho en gombe la menta? Tarrayúan con velamento Tarrayúan con velamento Tarrayazo Tarrayúan con velamento